Bueno, pues en este momento nos encontramos aquí afuera de Chabacano esperando Elías. Estoy esperando precisamente a veces a Alex, pero por ser muy bien, Elías me acaba de decir que ya está aquí afuera y yo no lo veo. De hecho, no he estado en este teatro, hace ratito me fui ahí al... saliendo de la terminal y dije, no, ni madre, si aquí no saco, se me descierto. El celular, yo había que cuidarse. Entonces vamos a seguir transmitiendo para acá para ver qué tanto nos encontramos por acá. Sobres, nos amo un mil. Paz. ¿Qué pago otra vez de entrar al boleto? ¿Para qué no vas a disfrutar? Es a momento, justo antes de llegar, acaba de llegar Elías, ya estamos dos aves esperando. ¿Más estuvo ahí? Ryan, Tona, Matt, Teddy, Carlos, Zeus y Ape. Yo espero que se escuche porque hay mucho viento. Gracias. ¿Cómo les pasa? Chao. Con ustedes, Dorian acaba de llegar también, Elías y Tona. Tona, voltea, no me mames. ¿Tú eres Carlos? Claro. ¿Qué tal? Ha llegado Carlos. ¿Tona? Él es Tona. Listo, las aves. Perfecto. Acaba de llegar Zeus. Vamos, según Tona. ¿Eh? Es que no saben a dónde lo subo. Es que no saben a dónde lo subo. ¿Me ando ahí? Ah. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.